El informe es pedir disculpas porque no lo he mandado hoy. Una serie de cuestiones personales no me han permitido reanudarlo con tiempo y deciros que es una excepción y que mi planteamiento, igual que en otras ocasiones, en mi anterior responsabilidad, en el que traía este órgano y otro, documentos políticos, mandarlo con la integración suficiente para realizar un debate en la comisión. El informe, antes de empezar el informe, plantear una cuestión que resolverá la ejecutiva esta semana. Como sabéis, hoy han empezado las movilizaciones en Iberia y el resultado ha sido una movilización masiva y un respaldo masivo de los trabajadores en la misma materia sindical, pero de una represión durísima que viene, en consecuencia de lo que ha sido todo el planteamiento estratégico del PP, de reprimir todo el movimiento popular y que se han saldado por cinco detenidos de trabajadores y trabajadoras de los sindicatos de clase. Por nuestra parte, empezando con la solidaridad de ellos y haremos una resolución con la cual Izquierda se posiciona por la libertad inmediata de los mismos y la solución del conflicto de Iberia, según el planteamiento, han hecho lo siguiente. Segundo, saludar también el éxito que han tenido las movilizaciones en esta semana. Había un triunfo muy importante, como es la tramutación de la iniciativa legislativa popular que viene, condicionada por una presión sostenida en el tiempo que ha protagonizado ante otros colectivos las plataformas afectadas por el Congreso. A la vez que suman otros triunfos, como ha sido una presión social concundente que sin duda ha creado un clima que ha hecho que el Tribunal Constitucional no haya tenido más remedio que suspender el euro por receta, lo que ha supuesto una de las primeras grandes derrotas de Ignacio González como presidente de la Comunidad de Madrid. Y a lo que se suma también por la lucha de los trabajadores y trabajadoras del Metro en plantear las dedicaciones de defensa de los derechos laborales y el carácter público de la empresa Metro y que en estos momentos, en una dura negociación, parece que también está planteando lo que sería ya su segunda victoria como la primera de la Comunidad y después de la huelga que la han salido de la Comunidad de Madrid. Planeamientos, por tanto, de las habilidades que vienen a decirnos algo que para nosotros es fundamental que las movilizaciones sirven, que la estrategia de mantener una presión social sostenida en el tiempo en la clave estratégica para ocupar y arrojar en la aplicación de Madrid. Segundo, dicho esto, el planteamiento del informe tiene seis sedes fundamentales, diríamos seis sedes. La primera, la visita de la Troika y de Draghi, casi iguales a nuestro país, significa dos cosas. La primera, que somos un país intervenido de pacto. Y segunda, que la salida neoliberal a la crisis en el continente europeo, lo que tiene destinado para España es profundizar nuestro carácter de país periférico y dependiente al eje acreedor financiero del centro de Europa. Por tanto, las políticas de recuartes, las mismas estructuras, van a continuar y el objetivo que ellos diseñan es pagar una deuda a cayer las informaciones de la prensa, lo que nos han planteado solo con la deuda. Las políticas de recorte de ajuste salarial, lo que están trayendo a este país es al reto de traernos al subdesarrollo y a unos niveles de deuda que no se conocían desde el inicio del siglo XX. Por tanto, todos sabemos que las políticas de recorte de ajuste no tienen que ver nada con la deuda y sí mucho con la privatización, la corrupción y el retroceso social, que es evidente y se deben escuchar las conversaciones que hay en la calle. El diseño portando un capitalismo post-crisis sería la segunda tesis, es lo que se intenta portar el informe. No podemos plantear y decir que nuestro enemigo, que el neoliberalismo, no tiene una alternativa. Yo creo que sí. Y la alternativa cada vez se pone más claramente y está mejor diseñada. Por un lado, el capitalismo, el diseño neoliberal de un escenario post-crisis, lo que plantea son cuatro elementos. En lo económico, la profundización, y eso sí que lo dijo Carmo de Guindo en la intervención con Draco, la profundización de nuestro modelo productivo dependiente de la construcción y de los servicios, fundamentalmente del turismo. Pero con una diferencia. Si bien antes estos sectores eran parte, digamos, de la espina dorsal de un capitalismo nacional que los controlaba a través de la banca, fundamentalmente del control de las cajas de ahorro, en este momento y tras la intervención de nuestro país, lo que es el turismo, la construcción residencial, el sector hostelero, digamos, el eje central del capitalismo bueblo español, pasa a manos del capitalismo exterior, del capital financiero exterior. Y eso tiene que ver mucho con los proyectos concretos que empezaremos a sufrir en Madrid inmediatamente como es el proyecto de Eurovegas, de lo que es uno de los compañeros del Bocón, de eso sabemos. Eurovegas es, por un lado, profundizar en un país de servicios a través de una propuesta hostelera, pero ya dependiente de un capitalismo internacional, netamente. con lo cual, todo nuestro entramado y escaso tejido productivo va a sobrar más y iremos a una segunda gran crisis del sector industrial en este país y que explica perfectamente el conflicto y los duros golpes que está recibiendo el sector científico, tecnológico y universitario de nuestro país. Todo eso sobra en lo que es la periferia, la concepción de una periferia total de España en una inserción dependiente en Europa. Y esto nos lleva a lo segundo. En este diseño neoliberal de la post-crisis, el sector del empresariado nacional se ve desplazado. Por tanto, prioriza claramente una estrategia de privatización de los servicios públicos porque tiene que dar una salida a su pérdida de control de los sectores clásicos en los que se ha sustentado su poder desde el partido. Por tanto, todos los sobres, puertas giratorias, casos de colisión tienen que ver directamente con la materialización de una estrategia, de la empresarial, de la patronal de este país, de la gran empresa privada de este país, de controlar los servicios públicos a través de la privada. Y ahí tiene que ver mucho, no solo los escándalos de corrupción del Partido Popular, sino también las expresiones y actitudes de una patronal que plantea claramente su programa de máximo. Continuar con el ajuste salarial, el despido libre, quedarse con la subvención y no pagar impuestos. Eso es lo que dijo José el otro día. Y señalando claramente que la generación más preparada de la historia se prepara una década perdida porque lo único que contempla el capitalismo en este país es la precariedad absoluta de la juventud española y el ataque decidido a las condiciones de trabajo de los trabajadores públicos y, sobre todo, de los oficinares. Porque es prioritario el control de la patronal de los servicios públicos. Y no solo con la privatización basta, sino que la privatización es la consecuencia de un proceso donde la producción es el engranaje perfecto. Tercero, el ataque al municipalismo. Todo este gran proceso de concentración de poder que se está planteando y de concentración del área privada de lo que son los servicios sociales requiere el desmantelamiento y el ataque al municipalismo. Que es imposible, además, sin un retroceso democrático. Y ahí tenemos los planteamientos de reforma. La ley va a ser local a la que tenemos que atender y en que me señalaré una propuesta concreta más adelante. Pero hay que limpiar claramente el ataque a los municipios con este proceso de privatización. Y pasar al área privada, aproximadamente en torno a un 5%, aquí tenemos que hacer un poco más, ¿no? Pero en torno a un 5%...